Me es muy grato presentarme con ustedes. Soy Camilo Caguache, al frente del equipo que prepara y edita la revista Cámara de este órgano legislativo. La revista está cumpliendo su primer aniversario. Y para la Cámara y para nosotros es un motivo de orgullo porque este proyecto surgió en el curso de la 61 legislatura, como ya dije, en marzo de 2011, como un órgano de difusión de los centros de estudios de la Cámara de Diputados. Realmente muy pocas personas saben que la Cámara cuenta con cinco centros de estudios. El de finanzas públicas, el de derecho a investigaciones parlamentarias, el de estudios sociales y de opinión pública, el de desarrollo rural sustentable y soberanía alimentaria y el de avance de las mujeres y la equidad de género. Se consideró altamente oportuno presentar un órgano que compendie los trabajos y las investigaciones de esos cinco centros de estudios y los presente de una manera amena, grata y además con un alto contenido gráfico y editorial. La revista es enriquecida con una sección de notas en las que se publican extractos de libros, resúmenes de actualidad, efemérides, así como una poesía que seleccionamos muy cuidadosamente. Hemos tenido el cuidado de atender todas las regiones del país en donde tenemos un alto nivel de recepción. La revista ha sido muy bien acogida en las universidades, en los centros de enseñanza superior, públicos y privados de todo el país. Y a nosotros nos es muy honroso porque recibimos la retroalimentación por la correspondencia, especialmente de las casas de la cultura jurídica que la Suprema Corte de Justicia tiene en todo el país. Y se ha convertido, Cámara, en un vehículo de información, pero más allá de contribuir a la imagen de la Cámara de Diputados, se ha convertido en una publicación que los lectores esperan. Quisiera señalar que la revista tiene en este momento un tiraje de 8 mil ejemplares, por supuesto, en la Cámara a todos los diputados, a todos los senadores, a todos los congresos de los estados, a las dependencias del Ejecutivo Federal, a los gobiernos de los estados, y desde luego, como señalé, en todas las universidades públicas y privadas, los centros de investigación, por supuesto, las hemerotecas, las bibliotecas más importantes del país, e incluso se distribuye en algunos congresos de naciones extranjeras, como España, Colombia, Argentina, Chile, prontamente Perú. La rotación de las portadas y de los artículos principales corresponde a cada uno de los centros de estudios por su orden. Y en este tratamos el tema amargo y lacerante de la sequía que azuela México desde aproximadamente 18 meses de una manera extraordinaria, y por eso el artículo de portada de este número es la sequía de un siglo. Estamos seguros que toda la audiencia que nos observa en la televisión y por las redes sociales tendrán una grata experiencia de ver el trabajo positivo, el trabajo consistente que desarrolla la Cámara de Diputados a través de esta publicación. Los artículos los elaboran normalmente los investigadores adscritos a los centros de estudios, excepcionalmente participan los propios directores. Como verán, próximamente en el número 13 de aniversario incluimos artículos por los directores de dos de los centros de estudios. Por cierto, en el número 13, el colaborador invitado a quien no le pudimos pedir su autorización es Ralph Waldo Emerson. Bueno, desde luego que los artículos y las investigaciones no son siempre material de la mayor diversión, entonces lo que hace este equipo editorial es darles un giro para hacerlos más amenos, más entretenidos, y desde luego no con un lenguaje técnico, sino más bien procuramos un lenguaje claro, rico, pero sobre todo que merezca, como creo que lo estamos logrando, ser del gusto y del interés del gran público, del muy selecto público que nos honra con su lectura. Pues que es un orgullo que esta publicación llegue a su primer aniversario, y con el favor de los lectores y de los diputados, por supuesto, cumplamos más. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!